Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia. Atención, el bombazo del rey emérito estalla en casa real. Felipe VI reacciona y no lo perdona. Las relaciones familiares vuelven a la casilla de salida tras la filtración de una maniobra económica de don Juan Carlos que afecta a la herencia y a las infantas Cristina y Elena. El pasado domingo, 8 de septiembre, se producía el encuentro público entre el rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, y ocurría en la misa funeral en la Catedral Castense de Madrid con motivo del fallecimiento de Juan Gómez Acebo. Es diario, ya le adelantó en su momento, que la zarzuela iba a actuar con naturalidad y no iban a ocultar muestras de afecto entre el padre e hijo. Y efectivamente, eso ocurría y los asistentes fueron testigos de las muestras de afecto entre padre e hijo. Incluso han trascendido algunas imágenes del saludo y charlas entre ambos. El perdón de la zarzuela y la normalización de las relaciones familiares tuvo testigo gráfico el 31 de agosto, cuando el rey Felipe llegaba a la boda de Victoria López Quesada en compañía de la infanta Cristina. Pero en pocas horas, la cosa ha saltado por los aires y el acercamiento y la normalidad que se quería establecer en la Casa Real sobre las relaciones entre el rey, el emérito y el resto de la familia ha dado un giro dramático. Vuelta al pasado, enfriamiento y distancia total de la familia real con el emérito e incluso las infantas Elena y Cristina. Y la cosa iba bien hasta la publicación de la noticia, porque incluso el rey emérito había acudido al palacio de la zarzuela para asistir a un almuerzo. Todo estallado por una información que publicaba el pasado lunes, el confidencial, y que afirmaba que el rey emérito ha creado una fundación junto a sus hijas en Abu Dhabi con la que, además de promover sus casi cuatro décadas de reinado, busca poder transferir de forma más sencilla su herencia a las infantas Elena y Cristina. Pues ahí tenemos, amigos, salta de nuevo por los aires la relación entre padre e hijo, algo, señor Trejo, que nadie puede entender, porque el rey dijo que no quería en absoluto nada de la herencia de su padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí parece que la historia se repite, ¿no? Y vemos a un Felipe VI muy similar a Juan Carlos I con respecto a sus respectivos padres. Yo creo que, desde este punto de vista, y yo tengo más capacidad de análisis de los últimos 25-30 años de la monarquía española que de los anteriores, aunque uno ha leído bastante y conoce lo que pasó entre don Juan y el propio Juan Carlos I. Es inentendible si realmente se ha producido esta pataleta por parte de Felipe VI, ¿no? Porque él entró en el 2014 cuando accede al trono y su padre renuncia, él es el primero que dice que no quiere saber absolutamente nada de la herencia de su padre. Y entiendo, o quiero entender, que se refería única y exclusivamente al legado económico, no al legado institucional que dejó y ha dejado y supone a día de hoy el rey Juan Carlos I. No tiene ningún sentido. ¿Que haga el rey una fundación? Pues a mí es que me parece lo más normal del mundo. Hay otros que no tienen fundaciones y tienen millones a montones, o presuntamente. Con lo cual, si está en regla y todo es perfectamente legal, oye, pues que haga lo que estime oportuno. Aparte, hacer una fundación sería lo más parecido, por ejemplo, a lo que se suele hacer con los expresidentes de gobierno de los Estados Unidos y a partir de esa fundación, pues lo que se hace es promocionar el legado que esa persona ha dejado para el resto de los días o para los españoles. Yo creo que el legado del rey Juan Carlos hay que defenderlo por encima. Por ejemplo, la Casa Real se ha dejado, ahora mismo está colonizada directamente por Pedro Sánchez. El jefe de la Casa Real es una persona de confianza de Pedro Sánchez. La secretaria de Leticia Ortiz es una secretaria de Estado, la secretaria también de Pedro Sánchez. No sé, es que parece que le debe dinero el rey emérito a Felipe VI, cuando lo único que le ha dado es la corona de España. Sí, le ha dado la jefatura de Estado y además se la ha pasado, incluso yo pienso que antes de tiempo. Es más, ahí aún sabiendo lo que estaba por venir, yo no hubiera dejado la corona ni de broma. Es inentendible cómo un hijo puede, y a lo mejor estas palabras que digo son un poco gruesas, pero puede llegar, y que me disculpen, a repudiar casi a su padre, porque el hombre va y viene a España y es que no puede pasar ni por su casa. No puede pasar ni por su casa. La casa del rey Juan Carlos ha sido el Palacio de la Zarzuela toda su vida. Toda su vida, ¿qué español de a pie conocería el Palacio de la Zarzuela si no hubiese sido la residencia oficial de su majestad el rey Juan Carlos I? Absolutamente ninguno. Podría pasar como cualquiera de los palacios que tiene patrimonio nacional. ¿Alguien sabe dónde vive el rey Felipe VI a día de hoy? ¿O dónde tiene el despacho oficial? Obviamente vive al lado de la Zarzuela y el despacho oficial lo tiene en el Palacio de la Zarzuela, en el domicilio de su padre. Es inentendible, sinceramente.